Por el gran cuñado, ¿no? Estamos directamente para todo el mundo, sí señor A través de www.elgolazo919.blogspot.com Metelepunch.com y elgolazoFM.com Podés escuchar y ver en vivo la banda de Yamila Que va a continuar con este acústico Acá a través de Fantástico FM 91.9 Y ahora esto que dice... Tuya Tuya suena de esta manera Y los chicos están escuchando la radio Mi corazón hoy crece en este asil Y alguno sabe que es así De día y noche y de momento en ti Te amo de las que han dado Este amor es como un volcán Deje en tu excepción total Y doy como lo que hay que dar Y nunca es suficiente en el que Tengo que inventar la manera Para enseñarte que te vas En tus manos mi vida será La quiero compartir contigo Sabes que soy tuya, cariño, mi amor Completamente tuya Este es según mi alma, espíritu y ser Que alguna vez mi amor Que alguna vez mi amor sería mía Ni me haga la cara Y a veros Quisieras de lo dejo ser Mi amor es real Como el agua del mar Es profundo Yo quiero que sientas la sinceridad De mi este amor Sabes que soy tuya, cariño, mi amor Completamente tuya Te entrego mi alma, espíritu y ser Una vez tuya, cariño, mi amor Te entrego mi alma, espíritu y ser Y me da la cara Y me da lo que quieras Te lo denuncie Completamente tuya Completamente tuya ¡Aplausos! ¡Qué grande, eh! ¡Qué linda voz, eh! Muy bueno, eh! Buenísimo, la verdad que sorprendente, eh! Los que no conocían a Yamila, bueno Yo tuve la oportunidad de escuchar ayer por primera vez Los cortes de difusión de Yamila Me pareció muy bueno el material Pero la verdad que acá en vivo en Acústico Sorprendente la voz Suena muy linda la banda Así que bueno Es un agrado para nosotros a través de la radio Del golazo por Fantástico FM Hacer conocer a la audiencia de la radio Especialmente del golazo Esta nueva voz de la movida que es Yamila, eh Bueno, Yamila Nosotros de a poquito vamos a ir despidiéndonos con esta entrevista Antes de hacer el último tema del Acústico Después Marce seguramente va a ir con el último tema Que tiene ahí preparado en la máquina Vamos a ir despidiéndonos y bueno A quien quieras agradecerle a... Bueno, a tus difusores A... Sí, a toda mi familia que me está acompañando Mi mamá que está ahí afuera A toda la gente que siempre nos sigue A la familia de los músicos también Así que gracias a usted por abrirnos las puertas de la radio Así que un orgullo estar acá Es un gusto para nosotros Y bueno, te deseamos desde acá La mejor de la suerte Como decía la señora Mirta Legrán en su programa Que le traía suerte a la gente que iba a su programa Esperemos que nosotros a estas bandas que se están dando a conocer De a poquito que no tienen mucho por ahí furor todavía en la movida Como grupos que han venido a nuestro programa Recordemos a, no sé, la Sonora Jack Los Pasajeros ¿Quiénes más estuvieron? Bueno Siete Lunas Siete Lunas, bueno, bueno Siete Lunas es un clásico Al igual que... Bueno, entre otros Qué mala gata Pero bueno Prende la vela que no es tan conocido Bueno En el género colombiano Bueno Nosotros en el género santafesino Te deseamos lo mejor desde acá A los chicos que vinieron A toda la banda A los que hicieron posible que... Que lo tuyo de a poquito se vaya haciendo un sueño ¿No? Bueno, muchas gracias De poder llegar Sí, la verdad que sí Esto lo hacemos con esfuerzo Porque yo no soy la única que sé en esto Sino que son todos los músicos, los padres Así que... La verdad es un orgullo La verdad que todo en la vida se debe hacer con esfuerzo Nosotros arrancamos con este programa también Lo sabe la gente Hace alrededor de un año y medio Y con esfuerzo de a poquito Fuimos incursionando Y ganándonos un lugar en esta radio En Fantástico FM Así que bueno Con esfuerzo seguramente celebra todo Y será para vos Así que algún día Quizá te veremos ahí en lo alto De la movida tropical Como han llegado Dalila y Karina Ojalá, ojalá Ojalá que por ejemplo Te toque Aunque sea la mitad de lo que llegaron Estas grandes voces Fue reconocida, creo que es Es lo mejor Sería importante para vos Bueno Camila Yo te voy agradeciendo Por haber estado acá Por haberte tomado la molestia De venir desde tan lejos A vos, a toda la banda A tu familia Y bueno El mensaje final para la gente Y cerramos con qué tema Algo especial A ver Algo especial para vos No, el tema algo especial Algo especial se llama el tema Me decía que era algo especial Algo especial Algo especial Esto es algo especial Bueno Seguramente fue algo especial para vos Haber venido acá La verdad que sí Te despedimos y cerramos Con algo especial Esto fue en el golazo Número 67 El acústico de Yamila Cierra algo especial para vos Esto es el golazo Y lo disfrutás De esta manera Dale Ahí para sí Están escuchando acá Para toda la gente Están escuchando la radio Ahí no sé qué Que nos pongan todos a lo nuestro Y que nos dediquen sin razón también Deja que se cansen En el modo del tiempo Para que nos digan A lo sostener Lo que cuenta es la pasión Que alimenta nuestro amor Tenemos que seguir al corazón Lo nuestro es como el aire Que nos da la vida Como un gran deseo Que nunca termina Es algo que usted puede destacar Es una poca de energía Que los imágenes vivirán Lo nuestro es como el drama De una gran novela Como el mar y el río Por siempre se encuentran Como ser realidad Al final Como el mar y el río Como el mar y el río Por siempre se encuentran Lo que cuenta es la pasión Y este acústico Nuevamente te digo gracias Y hasta la próxima Cuando quieras Gracias a ustedes Acá está firmado también Y bueno Tengas el disco ya Terminado ¿Lo traemos? Lo traemos acá Y venís de vuelta No hay ningún problema Si quieren hacerse el viajecito Desde Campana hasta acá Las puertas de la radio En el golazo Están abiertas Para todos ustedes Para toda la familia Le agradecemos Para todos los músicos Y bueno Éxitos Y suerte La verdad que Quedamos impresionados Acá todo el equipo del golazo Con la voz que tenés Y que bien que sonó También la voz Bueno Gracias por todo Y por el aguento también Bueno Ahí pasaba entonces Yamila Le agradecemos por haber estado Vamos a cerrar Con el tercer temita Que teníamos De Yamila preparado Que es tuya Marce Y nos vamos después Con la parte Casi final del golazo No nos queda una hora Y quince minutos De programa todavía Así que Nos vamos Yamila Tuya Cerrando El gran reportaje acústico Que tuvimos Dale